Llegan las fiestas de fin de año y las mujeres tenemos muchas opciones en cuanto a vestuario y maquillaje, pero ¿cuáles son las expectativas? Aquí estamos con las expertas en cuanto a maquillaje y vestuario, ¿cuáles van a estar? ¿Qué un look tienen que tener en nuestra estatura graduada de fin de año? Yo creo que la tendencia más es como resaltar los ojos, resaltar los ojos, tal vez unos labios un poco más suaves, un peinado mucho más natural, no lo clásico, bien armado. En cuanto al vestuario, estamos con una gran tienda, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué tendencias? ¿Qué colores? ¿Qué accesorios también son llamativos para nosotros? Los accesorios son súper sencillos, aretes grandes, ya no se usa tanto collares, igual las transparencias están muy de moda y los colores nude y todos los pasteles. La recomendación top, ¿cuál sería? Dorado. ¿Y cuál sería la recomendación? Para todas, en cuanto a maquillaje. Ojos oscuros, ojos diamativos.